Yo no sé si se me pasó por alto, pero a mi audiencia, igual lo vamos a poner aquí abajito, pero Pedro es candidato a la alcaldía de Milagro por Revolución Ciudadana. Sí, sí, sí. Cambia todo. Para mí eso es importante porque, créeme, Nelson y tú, antes de la entrevista estuvimos conversando nuestros pininos en nuestro inicio en el 2008. Compadierito. Que era por la constitución, la aprobación de la constitución de Montecristi, que caminamos juntos, tú mucho más joven, más muchacho, y yo también, pero un poco más joven. Estamos hablando de hace 14 años. Sí, claro. Y pudo haber tenido la oportunidad de terciar para la alcaldía de Milagro, pero pensé a lo mejor que no estaba lo suficientemente maduro políticamente para aceptar ese reto. Y lo he aceptado ahora porque me lo pidió el presidente Correa y porque creo que Milagro necesita el aporte no solamente de la gente que nos vivimos quejando, que nos vivimos criticando, que nos vivimos haciendo diagnósticos, sino, ¿cómo se llama? Ayudar un poco. Y sí, lo hago porque voy por la Revolución Ciudadana, por la lista 5, por Rafael Correa. Porque si fuera algún otro partido que me hubiera propuesto sin desmerecer las otras tiendas políticas, no lo hubiera aceptado. Además que tú eres un militante, podría decirlo, o participante de la Revolución Ciudadana de trayectoria. O sea, tú has tenido básicamente toda tu carrera dentro de la Revolución Ciudadana, ¿no? O sea, incluso de Alianza País en su época. A lo mejor lo que diga no le va a gustar a los seguidores, a los simpatizantes. Yo nunca fui afiliado a un partido político, nunca. Me he afiliado ahora en junio, por primera vez en mi vida y porque necesitaba para poder ser candidato a alcalde. Yo nunca fui a una convención de Alianza País. De las listas 35, ni después del año pasado hubo una, ¿cómo se llama? Le está dando un infarto a compañerito ahorita. No, él lo sabía. Porque yo no era, digamos, yo no pertenecía a esa estructura política. Y agradezco la oportunidad para poderlo explicar. Yo en mi vida me conocí como un hombre correísta, pero no por la persona. Y eso lo digo cuando hablo en territorio. Porque la persona puede ser apellido Correa, puede ser apellido Solines, Salazar. Por un proyecto que representa a esa persona. Que lideró a esa persona. Que lideró a esa persona y a quien yo vi trabajar, sacarse el aire. Hacer no solamente lo posible, sino lo imposible por sacar ese proyecto político que era darle dignidad a los ecuatorianos. Entonces, y yo he decidido, en el 2008 que estuvimos en la campaña, el presidente me pidió que ayude en milagro, sabiendo que era milagreño, para que se apruebe la constitución de Montecristo. Sí, 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 recuerdo. Que yo creo que es la base y el pilar fundamental de este proyecto. De rescatar el Estado, el país, de manos en las que estaban, para darle dignidad a la gente. Entonces, yo recién me he afiliado a un partido político. Y si eso significa ser militante, soy militante ahora de la Revolución Internacional. Lo que yo fui es servidor público durante 10 años con Correa. En altísimos cargos de mucha confianza que él solicitó que lo acompañara. Oye, Pedro, me parece que esto es súper interesante. Súper interesante porque incluso cambia la dinámica de las discusiones que hoy estamos teniendo. Porque hoy mismo hablamos de correístas, anticorreístas, que sí, que por acá. Pero estamos hablando de ti, que no estabas afiliado a la Revolución Ciudadana, pero sin embargo servías, estabas y te consideras de corazón partidario del correísmo. O sea, digo por qué esto da un paso más allá. Porque a veces la gente cree que tienes que estar afiliado para ser correísta o para ser de la Revolución. Al final del día, Nelson, ¿qué le interesa a la gente? Tener algo que llevarse a la boca. Tener un techo donde guarecerse de una lluvia, del frío. Poder enviar a sus hijos a la escuela. Si están enfermos, a un centro de salud. ¿De quién les venga? Yo creo que a lo mejor es un sentimiento de gratitud o de reconocimiento. Por eso que inclusive, si a mí me preguntan que si soy de izquierda, derecha, yo no creo mucho en esos temas. Yo lo que creo es que el ser humano, y eso nos enseñó Correa a nosotros, debe ser el centro de las políticas, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Encima de cualquier otro tipo de interés. Entonces, una vez le escuché hace tiempo una entrevista a Correa que él decía que era un progresista humanista. Cuando le también decían a Correa, yo no me marco en eso. Porque eso es dar bienestar. Eso es dar servicio. Eso es dar dignidad. Entonces, ante tu pregunta, lo que quiere la gente es eso, más allá de si son Correísta. El problema es que vivimos en un mundo, y en Ecuador, unas campañas que son adjetivadas, que son de estigmas. Etiquetas. De etiquetas. Correísta, anticorreísta. Anticorreísta. Entonces, sí, eso nos hace mucho daño. Y cuando van a actuar, no piensan en qué pueden proponer para sacar a la gente adelante, sino en cómo poder molestar al otro, casi una palabra, cómo poder dañar al otro. Sí, sí, y de hecho, eso ha causado muchos conflictos en la Asamblea ahora mismo, y que se estanquen proyectos que pueden ser muy positivos. Y eso es interesante. ¿Cómo te acoge la militancia en este momento con ese concepto? ¿Tú le has participado a ellos, lo que estamos hablando aquí ahora? Sí, mira, yo recibí la amable petición del señor presidente Rafael Correa, creo que en agosto del año pasado, o hacia el incidente. Algunas veces ya me había solicitado que lo acompañe para ser asambleísta, y yo no lo había aceptado. El pana siempre te ha pedido, ¿eh? Por dos cosas. Creo que en Milagro hay personas que pueden tener igual o mejor calidad o calificaciones que Pedro Solínez, lo importante es darles la oportunidad, hacerlos visibles, y las élites de los grupos políticos a ver si se encargan o nos encargamos. Y digo ahora, porque estoy ya dos, tres meses, como se llama, de director cantonal en Milagro, de no darles la oportunidad. Una. Y dos, porque cuando me lo solicitó, señor presidente, me detectaron una enfermedad que, gracias a Dios, ya la tengo superada, y preferí, por prescripción médica, descansar durante dos años. El año pasado, que el presidente me lo solicitó, comenzamos a trabajar, a rearmar lo que se puede llamar la militancia o el partido. Acuérdense ustedes que Revolución Ciudadana, lista 5, recién tiene aprobación el año pasado, a finales de julio. Así es. Entonces, tuvimos que empezar de cero, con afiliaciones, con visitas de territorio, con reuniones de grupos focales. Entonces, algo, para que sepa la ciudadanía de Milagro, nos mandaron a afiliar, y nosotros tuvimos un grupo de afiliaciones de 10.000 afiliaciones. Nosotros ya estábamos 11.000. Milagro es el cantón, en relación a su población, que más afiliaciones tiene en la provincia de Guayas. Y el tercero o cuarto a nivel de país, para que vean el nivel de la penetración del correísmo, los que otros satanizan en los cantones de Milagro. Y eso es en toda la ruralidad y en la costa, y creo que no hacía lo mismo, ¿no? No.